En este Tour de Francia, nuestro pedalista nacional a la orden del INEOS. Bueno, al final pues él ha tomado un poco la decisión de ayudar a un compañero que se encuentra en un estado de forma mejor que el suyo ahora mismo. Y bueno, al final la clase es la clase, ¿no? Y se le ha visto cogiendo caramañolas con los compañeros, trabajando enfrente, así que muy bien. Javier Ateche, el jefe de rendimiento del Team INEOS y uno de los jefes directores técnicos de Egan Bernal, ha seguido de cerca la recuperación que ha tenido nuestro pedalista desde hace más de año y medio cuando sufrió el accidente y está completamente de acuerdo con el resto de la escuadra, no le mete ningún tipo de presión. ¿Sabe que el solo hecho de que Egan Bernal esté compitiendo ya es totalmente una ganancia? Sí, todavía queda trabajo por hacer, o sea, no hay que meterle ninguna presión, ninguna prisa. Hay que saber dónde estaba hace 18 meses y lo tenemos muy presente, ¿no? Entonces, bueno, solo hay que ver cómo está trabajando. Está poniendo todo lo que puede haber por su parte, entonces no se puede pedir nada más.